Proyecto inicial. Se espera que el presidente de la OPEP regrese de Viena. Lista la dos. Dentro. No tengo que decirles que las cosas están mal porque todo el mundo lo sabe. Hay crisis. Mucha gente está sin empleo o con miedo de perder el que tienen. Con un dólar se compra por valor de un centavo. Los bancos quiebran, los tenderos guardan un revólver en el cajón, los maleantes andan sueltos, nadie sabe qué hacer. Y lo que es peor, no se ve una solución. El aire es tan malo que no se puede respirar y los alimentos tan malos que no se pueden comer. Seguimos sentados ante el televisor mientras un locutor nos cuenta que durante el día ha habido 15 homicidios y 60 delitos violentos, como si eso fuera lo más corriente del mundo. Sabemos que las cosas están mal, peor que mal. Están locas, todo en todas partes se vuelve loco y ya no queremos salir a la calle. Nos quedamos en casa y lentamente el mundo en que vivimos se empequeñece y solo decimos por favor, dejadme vivir tranquilo en mi living, dejadme con mi tostadora, con mi radio, mi televisor y mis electrodomésticos y no diré nada, dejadme en paz, pues yo no voy a dejarles en paz. Quiero que se irriten conmigo, no que protesten, ni que hagan manifestaciones, ni que escriban a su diputado, porque yo no sabría decirles qué es lo que deben escribir. No sé qué hacer con la crisis, ni con la inflación, ni con los rusos, ni con el crimen en las calles. Lo único que sé es que tienen ustedes que montar en cólera. Tienen que decir, soy un ser humano, maldita sea. Mi vida tiene un valor. Quiero que ahora se levanten todos, que se levanten todos de sus sillones. Quiero que se levanten todos y que vayan a sus ventanas, que las abran y que saquen la cabeza gritando. Estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo. Quiero que se pongan todos en pie. Pero, ¿qué hace? ¿Qué demonios está pasando? Y saquen la cabeza gritando, estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo. ¿Cuántas emisoras retransmiten esto? 67. Creo que deberíamos... Y no quiero seguir soportándolo. Luego pensaremos lo que hay que hacer con la depresión y la inflación y la crisis del petróleo. Pero, por Dios, ahora es su oportunidad. Vayan a sus ventanas y saquen la cabeza gritando, estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo. ¿Con quién hablas, Herb? Con Atlanta. ¿Están gritando en Atlanta? ¿Están gritando en Atlanta? Hay que montar en cólera. Hay que decir, estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo. Están gritando en Vitor Rouge. Levántense, levántense. ¡Fantástico! ¡Hemos dado con el filón! Diríjanse a sus ventanas, abranlas, saquen la cabeza y griten, estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo. Levántense del sillón ahora mismo. Diríjanse a la ventana. ¿A dónde vas? Quiero ver si están gritando. Levántense de la ventana, abranlas, saquen la cabeza y griten y sigan gritando. Estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo. Estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo. Estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo. Estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo. Estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo. Estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo. ¡No!